Hace tiempo que no siento éxito, que se extinguió No hay mérito en mi léxico, solo comprensión Empatizar con la emoción casi la siento yo Quizá fue el consumo, consumo entre suburbios Prendió labios, mis labios y los suyos Conectados por un mismo flow Néctar delicioso, broto de esa flor Y en el exterior, hijos enganchados al cable A la red, sudando grasa, pasando estrés Guiando caspa, requesón por la tranca Fan de tu novia en su OnlyFans Hancy baby, Stacy Mallyo, con su Ken Stendy Como un baby, slim, shady, pero lady Con skin de Shasha Gray Lo conseguí darse amar a este Kendrick Viven por la pasta, yo hasta Los cojones basta tan mal Balas haga placas de larvas Falta amor al alma Porque mata la tradición de educar con trauma Aún más Diego, por ver lo bello de mi reflejo Creerme en los hechos, comentarios Diego Hechos de agradecimiento por mi tiempo Pero siento en ellos muchos techos sin cimientos 1500 personas despiertas, dispuestas a escuchar la apuesta Pero bestia que nadie vea que mi meta no es analizarte más Y no perderme como poeta entre selva de letras Y en el camino ego, la trash Tras, mascará, busca fama, charlatán Ve dinero y babeá, golpea en cada rap Me arrancaste el brazo para remar En tu barco así sostienes con ego tu paso Sapo, lo sabe mis hermanos Fuck envenenados, conclusión del mal trago Tu cara al enterarse, tus paisanos La codicia rompe el saco, el tiempo es sabio Sin hacer preguntas, responde matando trasgos Pensé baby, estáis en Malibu Con sus genes trendy, como un baby o Slim Shady Pero un lady con skin de Shasha No conquistarás a este Kendrick Viven por la pasta y basta Los cojones basta tan mal Palas haga plagas de larvas Falta amor al alma porque mata La tradición de educar con traumas Viven por la pasta y basta Los cojones basta tan mal Palas haga plagas de larvas Falta amor al alma porque mata La tradición de educar con traumas Arras haga plagas de larvas Falta amor al alma, pastor El לא muestismo es bizzito Y listo de publishers Suscríbete al canal Y listo de suscríbete Suscríbete al canal Y listo de suscríbete Kédarelland Gracias por ver el video.